El 2021 ha sido un año de trabajo intenso, recorriendo cada rincón de nuestro pueblo de Ico de los Vinos, escuchando además las demandas y disfrutando del carácter amable de nuestros vecinos icodenses, carácter además que me sirve día a día como empuje para seguir adelante. En estas fechas de reflexión mi mayor deseo es que nuestros hermanos palmeros las puedan disfrutar en paz, sobre todo por el fin del volcán y que a nuestro pueblo de Ico de los Vinos llegue la tan ansiada prosperidad. En nombre de todo el equipo de Alternativa Ico Dense les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022.